...conviene ir acostumbrándose a jugar con línea de 5. ¿Qué opinan? Saludos, Mariano del Racing Cordobés. Línea de 5... Lo que pasa es que para jugar con línea de 5, tienes que jugar con 3 a entrar. Lo vamos a discutir, te prometo al tema, Mariano, lo vamos a discutir. Lo que pasa es que tenemos nota... ¿Nota? Sí, ya en los últimos minutos del programa, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Ángelo Martino, futbolista de la T, aquí en Futbolemico. Ángelo, soy Neri. ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto. Hola, buen día para todos. ¿Todo bien por acá? Me alegro, me alegro. ¿Cómo va todo, Ángelo? ¿Cómo van preparando? Bueno, en realidad, ¿cómo va la preparación del partido que viene? Pero también, ¿cómo ha sido este cambio? Bien, bien. Obviamente, arrancamos con un nuevo cuerpo técnico hace, creo que 3 días ya. Y obviamente estamos tratando de poner para el partido del viernes. Se ha cambiado mucho en cuanto al... No te voy a pedir, por supuesto, precisiones, pero... ¿Ha habido cambios así considerables, notorios, qué sé yo, por ejemplo, en tu posición o en lo que tenés que hacer respecto de lo que venías haciendo con Gandolfi? Bueno, creo que ellos también lo tienen en el cuerpo técnico a Javi y creo que también un poco es mantener las bases, pero creo que cada cuerpo técnico tiene una idea diferente siempre, en algún detalle o demás. Creo que es muy reciente para totalmente agarrar la idea, pero sí, se vienen trabajando sobre una base y la verdad que, como te dije antes, esperemos que rápidamente ellos también se puedan sentir respaldados por nosotros. ¿Estás conforme vos, Ángelo, personalmente, con tu lugar en la cancha, con tu rendimiento como lateral izquierdo? Sí, obviamente. Uno cuando juega, creo que más que conforme, no es lo mismo no jugar a jugar. Y sí, bueno, como digo, siempre es mi posición, es donde me siento cómodo. Creo que es como el pasar de los partidos, cuando uno agarra continuidad, creo que por ahí va mejorando, se va sintiendo más cómodo, así que, bueno, esperemos poder mantenerlo. A mí siempre me dio la sensación de que esto es una apreciación muy personal, por supuesto, y puedo estar equivocado. De que al equipo le rendiste más como volante que en esa, ¿te acordás en ese momento en el que llegabas casi siempre como un extremo? Y ni siquiera por sorpresa, sino como un extremo y que hacías daño con el centro atrás y demás. Que no sé si tiene que ver con momentos personales, es decir, con momentos tuyos, con momentos del equipo, con la táctica del equipo, con la idea en aquel momento de otro entrenador. ¿Vos cómo, qué evaluación haces respecto de lo que ha sido tu función como volante y como lateral? No, creo que como volante lo pude resolver bien. Obviamente, personalmente, es una posición en la que no me siento cómodo, que por ahí no me termino de sentir cómodo. No es algo natural. ¿Por qué? Disculpa, Angelo. ¿Por qué no te sentís cómodo ahí? ¿Por qué? A ver. No es mi posición natural. A ver, creo que si voy a cayer eso, creo que uno se siente cómodo donde más, no sé cómo explicarlo. Sí. El jugador se siente cómodo donde se siente cómodo, no es más que eso. Está bien. Claro, pero y las diferencias, por ejemplo, las diferencias más marcadas entre, está bien, vos me dirás, de tres tengo más responsabilidad de marca que de volante. De volante arranco en otro lugar de la cancha y tengo que, a la hora de atacar, otra responsabilidad. ¿Pasa por ahí, digo, la principal diferencia entre una, es notoria la diferencia entre el tres y la otra posición? Sí, sí, son posiciones, creo que no es lo único que hay, es el sector, que es el sector izquierdo, pero sí son posiciones totalmente diferentes en cuanto a responsabilidad, a la marca, como decís, a sorpresa, a atacar. Por ahí uno cuando, nosotros creo que por ahí lo notamos más, pero sí, es diferente. Angelo Matías, juez, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué te llevas de estos tres días con Caicinha, digamos? No te hablo ahora de lo táctico, sino que qué te llevas de estos tres días, de lo que he hablado con ustedes. ¿Cuál ha sido la primera impresión? Claro, la impresión, qué habló con ustedes, qué les dijo, qué les contó, para lo primero que es el viernes, gimnasia. Como dije antes, creo que tratamos de ir agarrando las cosas que ellos rápidamente quieren que nosotros inculquemos o agarremos a nivel equipo. Como dijiste vos, poco tiempo, son tres días, tuvimos laburos de intensidad, laburos de presión, cómo salir jugando y demás cosas puntuales que, como dije antes, tiene cada cuerpo técnico o cada idea de cada técnico. Así que creo que estudiar el centro más en eso. Si hay un punto para marcarle al equipo de Cacique Medina del año pasado, era la intensidad. Punto que volvió a tomar de alguna manera Gandolfi en los dos partidos que le tocó dirigir y que entiendo por lo que vos estás contando. De hecho, los primeros dos días trabajaron justamente en eso, en la intensidad, Cacique Medina, ¿crees que se están pareciendo un poquito más a lo que eran el año pasado? No, no, no sé. A ver, la intensidad la puede trabajar. Creo que cualquier cuerpo técnico de diferentes formas, sí, son trabajos intensos. Como insistió vos, obviamente, creo que la intensidad nos ha dado resultado, hemos estado bien físicamente y muchas veces hemos ganado partidos o sostenido partidos por la intensidad. Pero bueno, como te dije antes, recién arrancamos y los entrenamientos hasta ahora son así. Cuando tirás, digo cuando tirás porque seguramente el viernes, entiendo que repetirá el equipo técnico, digo vos jugando de tres y en eso de seis. Cuando tirás el ojito a la derecha está Enzo Díaz parado de seis. ¿Cómo lo ves? ¿A Enzo? ¿Qué te parece en esa posición? No, a ver, no soy quien para decirlo. Creo que Enzo tiene grandes cualidades, es un gran jugador que se puede adaptar a cualquier posición, que lo pueda hacer bien. A ver, no sé cómo te digo, no soy quien para hacer un análisis. Pero bueno, con eso nos entendemos bien donde nos toque y nada, esperemos tener buenos partidos si es que así nos toca. Pero tenés mayor atención. A ver, Ángelo, y enténdeme, por favor. No sé si ves redes sociales, si ves programas. No, no soy de mirar mucho. Bueno, hay una opinión casi unificada, te diría, respecto de lo que es Enzo Díaz jugando de central. La mayoría no entendemos demasiado por qué Enzo Díaz es el central del equipo. Y no te voy a pedir que vos, por supuesto, hagas una evaluación al respecto. Pero en base a esto, al convencimiento que tenemos muchos de que Enzo Díaz es mucho mejor lateral izquierdo que marcador central, hay un laburo especial, hay una atención especial de parte tuya de ayudar, de darle una mano a un compañero que, si bien, como decís vos, se adapta, es un gran jugador, yo lo considero de los mejores del equipo, todo lo que vos quieras, que se adapta. O sea que, pero vos lo dijiste al principio, no es lo mismo jugar en una posición que no es la tuya, que jugar en la posición. Y claramente la posición de Enzo Díaz no es la de marcador central. Entonces, cuando un compañero tiene que hacer un laburo que no es el que está habituado, el que mejor le sale, vos que estás al lado, por ejemplo, tenés una atención especial, me refiero a tratar de estar más cerca, más junto, que cuando juega, por ejemplo, Rafa Pérez en ese lugar. ¿Se entiende a dónde voy, Ángelo? Sí, no, a ver, me parece que es más también un laburo del equipo, del cuerpo técnico, de elaborarlo bien, de entenderlo bien. Yo personalmente, a ver, confío plenamente en mi compañero, sea Enzo que esté ahí, sea Rafa, sea cualquiera, confío plenamente en lo que trabajamos, en lo que entrenamos. Creo que cada uno tiene sus características y sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues, obviamente, en cualquier posición, a ver, un delantero le puede ir bien, le puede ir mal, un partido, alguien, no sé, no es mi opinión la que valga, digamos. Pero no, o sea, creo que uno trata siempre de hacerlo mejor. Hoy estoy pensando en qué les habrá dicho Gandolfi para transformar. ¿Ustedes se dieron cuenta de la transformación que fue el equipo? Del equipo de Hoyos, un equipo que, con todo respeto lo digo, no se lo veía en la cancha qué es lo que jugaba, qué es lo que querían y nada. Y de repente, en tres días, se transformó, no digo en el equipo de Cacique Medina, pero fue un vuelco tremendo. ¿Qué les dijo Gandolfi? ¿Qué generó Gandolfi en el vestuario, Ángelo, para este cambio? No, Javi nos levantó mucho anímicamente. Creo que son momentos en los que uno tiene que estar fuerte y levantarse anímicamente como grupo, individualmente. Y creo que, bueno, Javi nos ayudó mucho en eso. Así que, bueno, por suerte pudimos respaldarlo, ganar esos dos partidos y, bueno, para nosotros también fue muy importante. Pero ese golpe anímico que terminó dando Gandolfi, digo, ustedes anímicamente estaban bajos, digo, porque si viene un técnico y le da un golpe anímico, porque anímicamente ustedes no estaban bien. ¿Ese golpe fue la trompada de la salida de Cacique, digamos? ¿Lo dejó así el equipo la salida de Cacique Medina? No, 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 no creo que sea así. Uno creo que estaba mal anímicamente porque no podíamos sacar los resultados. Creo que eso es anímicamente a lo que iba recién. Que uno cuando no saca los resultados, anímicamente no está bien. ¿Entendieron que fue desmedida la crítica nuestra de la gente para con ustedes, para ese momento del equipo de Hoyos? No, a ver, siempre cuando un equipo pierde, pasa acá y pasa en cualquier equipo, las críticas están. Creo que nosotros, siendo profesionales, creo que hay muchos que ni siquiera las escucho o las mira. La crítica siempre está, sea constructiva o sea para bajar a alguien. Y bueno, nosotros por ahí, desde acá adentro, uno está acostumbrado cuando le va bien, que sea todo bueno. Cuando le va mal, que sea todo mal. Por eso creo que también es cuestión de estar unidos como grupo y de siempre intentar salir adelante. Te meto en las libertaduras. Con el tema del sorteo, sacándolo, Flamengo, digo que, bueno, esto es fútbol y después podés ir mano a mano, ganar, perder, empatar. Digo, pero a priori, digo, uno da la sensación que es el primero del grupo. Después veremos qué pasa en la cancha. Pero digo, con el sorteo, ¿se ilusionan en un mano a mano con el Sporting Cristal y con la U en ese segundo puesto, si lo ponés a Flamengo primero? Nos tocó, obviamente, tocó un grupo, un lindo grupo. Obviamente hay rivales complicados. A ver, en la Copa Libertadores sí creo que son todos equipos de nivel, claramente de nivel. Así que me parece que no va a haber un partido que uno pueda decir que es fácil o no, que es accesible o no. Así que, bueno, esperemos, obviamente, sacar los resultados e intentar clasificar. Reciente preguntaba, Nery, por qué les dijo Gandolfi. ¿Se filtró en algún momento que también el presidente habló con ustedes? Digo, por una cuestión también de motivación, ¿los motivó fácil también a salir de este pozo? Sí, pero intentábamos estar todos juntos. Era una situación que necesitábamos de todo, que necesitábamos estar bien. Como te dije, anímicamente, creo que sacar un resultado o sacar una victoria creo que era algo que nos iba a levantar. Y bueno, así fue. Tanto Javi como el cuerpo técnico, como cada persona que está acá con nosotros en el día a día sabían lo que estábamos viviendo. Así que, bueno, por suerte pudimos levantar y esperemos seguir así. ¿Era muy distinta la idea de Hoyos? Porque lo que vi, yo me acuerdo, siempre digo, me pareció que con Belgrano en ese meistoso que juega, Angelo, me pareció que ese día se vio la idea de Hoyos, lo que Hoyos quería del equipo. Y para mí era distinto a lo que planteaba Cacique Medina o a lo que se ve hoy. ¿Era muy distinta la idea? No, a ver, no me gusta por ahí meterme en esos temas porque por ahí decir algo se malinterpreta. Cada cuerpo técnico tiene su forma y creo que tampoco es responsabilidad de un técnico, un cuerpo técnico. Guille, la verdad que era un técnico que laburaba muy bien, que se mataba por estar acá. Creo que también a veces es una cuestión de nuestras, de los jugadores, de todos los que formamos este plantel. No salieron las cosas y bueno, por una mala suerte hoy él no está acá con nosotros. Angelo, gracias por estos minutos, no te quitamos más tiempo. Es bueno que sea lo mejor, que sea lo mejor ahora con el nuevo entrenador y con todas las competencias que tienen por delante. Gracias de nuevo por estos minutos, Angelo. Bueno, muchas gracias a usted, un abrazo. Que te vaya bien, gracias, que tengas buen día. Muy bien. Angelo Martino, pasaba por los micrófonos de Futbolémico. El Defensor de la T, el Instituto de Defensor de la T.